Lo que me parece importante es lo que señalaba Vincent recién, que es el tema de dar un salto al silencio. La presencia de aquellos llamados locos en lo cotidiano, que tengan una presencia cotidiana a través de los medios de comunicación, permite desmitificar un poco estos miedos y la gente puede acceder a la verdadera dimensión humana que hay en quien habla. Entonces desde allí la gente puede identificarse y del otro lado está Villita o Vincent o la cantidad de gente que hace la radio, que por sobre todas las cosas son personas y de allí se conmueven y desde allí es que la gente participa en forma comunitaria para construir esta experiencia. ¿Sabes una cosa Alfredo? Cuando yo he escuchado a Vincent y a Villita, yo no sé si son más locos ellos o los que estamos fuera, por suerte, de un hospital psiquiátrico. Ellos son un verdadero canto a la libertad a través de esta radio que están haciendo. A través de la radio conseguimos la libertad nosotros, porque si no, no podríamos haber estado acá. A través de la radio damos el salto a la libertad.